Para atacar Granada va Yo te cubro Campeando el cargador Granada va Estoy recargando Enemigos cerca de la calle principal Estoy recargando Tenemos algo de dos Aquí hay un objetivo Yo te cubro Has perdido la ventaja Soldado UAV aliado encima Comenzamos el barrido de radar Has perdido la ventaja soldado Yo te cubro Granada va Una turquía Enemigo en el barrio de esta ola Están disparando Ataque aéreo de precisión Rebar personal enemigo en el... Aquí Stryker 3 recibido Ataque en camino Baja confirmada Stryker 3-3 está en posición Ataque aéreo de precisión Ataque aéreo de precisión Necesita una misiones Ataque aéreo de precisión Fuerza la ventaja Fuerza la ventaja Ataque aéreo de precisión Ataque aéreo de precisión Fuerza la ventaja Enemigos cerca de la calle ¡Aquí es Stryker! ¡Regresamos a la base! ¡Solidito apoyo aéreo! ¡Enemismo en el centro! ¡Outflow-13 está en la zona! ¡Vamos a caer en la llave! ¡Encancen a suerte los ejércitos! ¡Vamos a caer en la llave! ¡Encancen a suerte los besos! ¡Vamos a la clave! ¡Vamos a caer en la llave! ¡Aquí está! 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 ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!